El Sindicato de Empleados de Comercio saluda a todos los trabajadores en su día. En tiempos desafiantes, donde la defensa de los derechos del trabajador es más crucial que nunca, estar juntos es indispensable para mantenernos fuertes. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestro gremio para que formes parte de esta gran familia. Afiliarse no solo significa unirse, también es un acto de solidaridad que nos permite enfrentar juntos las dificultades laborales. Luchamos por la protección de cada trabajador, brindando asesoramiento gremial y movilizándonos en defensa de nuestros derechos. Apoyamos a nuestras compañeras y compañeros junto a sus familias, brindando servicio de consultoría familiar, farmacia sindical, realizando jornadas de recreación en el día del niño, entrega de útiles escolares, plan materno infantil, cursos de capacitación, actividades en nuestro centro de jubilados y muchos beneficios más sumados a la asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social. Unite al Sindicato de Empleados de Comercio y sé parte de una comunidad comprometida con la defensa del trabajador. Juntos somos más fuertes.